¡Mamá! 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 ¡Ya se había hecho colmillas! ¡Se había hecho colmillas! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mamá, miren! ¡Mamá! 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 ¡Se cayó! ¡Mamá! ¡Canta! ¡Ya se había hecho colellitos! ¡Ya se había hecho la chaqueta! ¡Mamá! ¡Me diélemme! ¡Mamá! ¡VHHH! ¡Mamá! ¡Mamá! Es como un saco mamá. Es como un saco. ¿Sí? Es como un saco. Un masaquito. Mira, es así mamá. Mira, es así. Mira, es así. Mira, te aprieta el... Mira.